Tirobics es ver y sentirse espectacular, estar en su mejor forma, es cardio kickboxing sin salir de casa, eso es Tirobics. Hablando de nuestro equipo, hablando de nuestro grupo de Tirobics, el acompañamiento fue increíble, los 20 semanas de verdad fue un proceso donde nos transformamos, grande los cambios que hicimos por medio de los expertos que venían, nuestros mentores, por medio de Andrés que nos visitaba de Bogotá y nos dirigía y nos ayudaba a hacer ese enfoque en donde debemos ir. La verdad que fue una experiencia que nunca vamos a olvidar porque como empresa y como marca, cambiamos, maduramos muchísimo hacia el internet, hacia ventas por internet. Si tienes una idea y lo quieres realizar, recomiendo busca el apoyo de un programa como este, busca el apoyo del gobierno porque vas a tener expertos atrás suyo, vas a tener el aval del gobierno y te van a dirigir, te van a ayudar a enfocar su idea, enfocar su idea que se vuelve realidad. Y nada más es mejor tener el peso del gobierno como Minitech atrás suyo. Gracias.